Arnold, atención, se viene, se viene, el chanterano, se trae adentro, el tonte. Amané, atención, tocó para Salah. El Liverpool, se mira, atención, viene a ver. El Liverpool, revés para Fabinho, Fabinho. Quien se va, Henderson. Atención, se acomoda para el superfíl, va Salah. El Liverpool. Le tienes a la mano a mano contra Meli Salah. El Liverpool. Señoras y señores, campeón en Liverpool.